¿Qué es la presentación? Sino porque llevamos un par de años colaborando en proyectos que han tenido como consecuencia lo que estamos presentando hoy. Es una colaboración que lleva ya algún tiempo a base de proyectos de la FECID, a quien también tenemos que agradecer la financiación. Y de hecho esto lo que haremos, lo que haré ahora será más que una plataforma, punto por punto porque sería muy largo, me voy a centrar en ciertos aspectos que me parecen interesantes. Esto es la plataforma tal como se ve cuando entras, que es natosfera.gbif.es, sin ser usuario. Desde fuera ya puedes ver los menús generales de observaciones, especies, proyectos, lugares, guías y personas. Ahora pasaré por algunos de ellos y básicamente tienes cuántas observaciones se han visto, las especies, una especie de resumen. Aquí se puede seleccionar el idioma, en catalán. O sea, en catalán, debo decir que en catalán y en español están bastante bien traducidos, muy bien traducidos. En euskera probablemente no tanto, pero tenemos menos control, aunque desde el gobierno de Navarra nos están ayudando muchísimo. Pero si alguien sabe euskera desde aquí y lo mira, a lo mejor encuentra algún fallo. O sea, perdón. Y nos lo decís. Y en gallego también, en gallegos también tenemos bastante control, parece. Y luego hay generalidades de esto de las primeras páginas de cómo, de qué es, etcétera, etcétera. Podéis jugar algún día viendo un poco la página. Lo importante es entrar como usuario, hacer usuario, es lo que voy a hacer ahora. Voy a iniciar la sesión. Fijaros, lo que ha dicho Jaume, que está integrado con muchas plataformas de estas sociales. Yo voy a entrar con mi código, bueno, con mi usuario Gmail. Y ahora es lo mismo, solo que aquí aparezco yo y mi icono. Primero que voy a mostraros es mi tablero personal, que se llega por aquí. En el que salen mis observaciones, sale un calendario, salen cosas que puedo gestionar yo individualmente. Yo tengo el control de todas estas cosas. Mis listas, una especie de blog, un diario, que yo puedo hacer público para que otros que me puedan seguir, que estén interesados en lo que yo escriba aquí, pues me puedan seguir. Y luego en mi perfil, en el perfil hay un par de cosas interesantes. Se puede seleccionar el idioma, etcétera, etcétera. Pero una cosa bastante interesante del perfil es el tema de las licencias. Esto de las licencias en ciencia ciudadana es un tema bastante hot ahora en Europa y también en Estados Unidos. Y aquí el usuario puede decidir qué licencia tiene para cada tipo de información distinta. En este caso, la autosfera recoge tres tipos de informaciones básicas. Uno es la observación, he visto esto aquí. Otro es la fotografía, la imagen, porque puedes hacer una fotografía o no. Tú puedes tener un copyright distinto para la información que para la fotografía. Y uno también, los sonidos. En la autosfera, aparte de imágenes, puedes poner sonidos. Un canto de un ave, que no sabes lo que es, puedes ponerlo aquí. O que sabes lo que es, y en vez de la foto, pues el canto del ave o de una rana o lo que sea, un sonido cualquiera. Cada uno de estos tres tipos de información, puedes ponerle un copyright distinto. Bueno, la autosfera viene con unos por defectos, que es compartirlo con permisos, pero compartido, o sea, público, pero con ciertos permisos. Pero cada usuario puede decidir qué control tiene sobre su información. Básicamente, en la autosfera se tiene que entender como un sitio donde, como hacen muchas plataformas, que ya hemos mostrado algunas, pero hay centenares, o sea, en el mundo hay centenares de plataformas de ese tipo, para recoger información de especies, de especies. Es lo que antes los naturalistas hacíamos con una carpeta, una libreta y un bolígrafo, pues es más o menos lo mismo, pero digital. Y esto es lo que se ve en observaciones. De observaciones, las tenemos todas o las propias. Y ahora voy a ver, pues las mías. Aquí tenemos todas las observaciones y veis que, bueno, aquí esto debe ser por el tipo de pantalla, bueno. Aquí tenéis todas las observaciones en una tabla, es una lista de todas las observaciones que hay, y luego también se pueden ver en forma de mapa. Aquí aparecen solo las últimas observaciones, las que aparecen aquí. Estas son las observaciones que se han realizado anteriormente. Si voy a las mías. Este mapa también sale aquí un poco raro, pero bueno. Aquí tengo mi listado de observaciones. Esto es lo que hacen todas las plataformas. Lo que diferencia Natosfera de algunas de estas otras plataformas es lo que voy a... Que esto lo hacen todas, o sea, esto no hay ninguna diferencia entre Natosfera y cualquier otra plataforma, casi cualquier otra plataforma del mundo que exista, que recoja información sobre especies y lugares. Voy a centrar en tres aspectos importantes de Natosfera, que decimos que Natosfera sirve para aprender, otro para compartir y otro para gestionar información sobre biodiversidad. Como podemos aprender con Natosfera, aparte de simplemente tener nuestro listado aquí de observaciones, perdón. Pues por ejemplo, yo vi un rodoendro. Esta es mi observación. Fijaros que cuando yo accedo a la especie, aparte de las fotografías que hoy hice y la educación de donde la hice, que la hice en Andorra. Si lo de la especie, me sale información recogida de estas otras fuentes que Jaume mencionaba antes. Me salen fotos de Flickr, que sean públicas, de la misma especie, que estén etiquetadas con esto. Me sale descripción de la enciclopedia of Life, de Wikipedia. Información básica, que se puede editar. Me sale información de otros sitios, por ejemplo, de la enciclopedia of Life, me sacará el código de DNA. Me sacará el barcode. Esto para científicos es bastante más interesante. Me puede sacar, por ejemplo, el árbol taxonómico. Si a mí me interesa saber, dentro de la taxonomía donde está, yo aquí veo que rodoendron ferrugineum viene del género rodoendron, que comparte con otras especies, las ericas, etcétera, etcétera, y puede tener información de cada uno de estos puntos del árbol taxonómico. En este sentido, Natusfera da información que recoge de muchos otros portales. Es una manera de aprender sobre las especies. Hay muchas más opciones, pero me quedo con estas y ya está. Podemos ver cambios taxonómicos que se han realizado, porque a veces las especies cambian de lugar, etcétera, etcétera. Otra manera que entendemos que Natusfera te puede servir para aprender es, está en los lugares. Natusfera permite crear lugares, crear polígonos, espacios delimitados. Y por ejemplo, y esto es libre, cada uno puede crear el suyo. Yo creo uno que se llama Ordino, que es este sitio de Andorra, lo busco. ¿Escrito Ordino? No. Esto va a la tele, ¿no? Está la PM. Fijaros que esto es un polígono que yo hice que es del Valle de Ordino. Y aquí me salen todas las observaciones que ha observado cualquier persona en este límite. O sea que yo puedo, si me voy a, no sé, me voy a Madrid y quiero saber las especies del Real Jardín Botánico, como hay un polígono que se creó en el Real Jardín Botánico, yo puedo tener acceso a todas las especies que alguien ha observado aquí, en este sitio. O me voy a Irán, si hubiera Natusfera en Irán, pues podría tener una guía, una información previa de toda la información que hay en este sitio. Entonces podemos aprender sobre las especies que hay en diferentes sitios. Cada uno puede crear su polígono y gestionarlo como cada uno quiera. Yo muestro Jardín Botánico, por ejemplo, a ver si ahora no me equivoco en nada. Jardín Botánico. Hay unos cuantos, pues, Real Jardín Botánico de Madrid. Y hay más cosas, de hecho. Bueno, aquí tenemos especies que están en el Jardín Botánico, pero también sobre este sitio, os lo podría haber enseñado de Ordino, pero salen fotos que alguien ha puesto en Flickr del Real Jardín Botánico y si Wikipedia tuviera información del Jardín Botánico, pues a lo mejor saldría aquí. O sea que es a lo mejor unos deberes que tenéis, o no sé si está. Está, pues a lo mejor el enlace no está. A lo mejor busca, dice sí, busca literalmente, esto tenemos que verlo. Esto permite aprender sobre la biodiversidad de un sitio desconocido. Bueno, una de las cosas que más nos gusta de la autosfera es el apartado social, que es lo que yo llamo de compartir información o compartir vivencias o lo que sea. Por ejemplo, si voy a observaciones, si voy a la tabla, y ahora en casa vi uno, uno que, por ejemplo, fijaros que, esto es lo que ha dicho Jaume, hay gente que pone algo, que no sabe lo que es, yo esto no sabré si es lo que es. Bueno, la foto es mala, yo no sé si la veis mejor, creo que no veo nada. Si hubiera lo que es, yo aquí podría sugerir lo que es. Ahora os muestro una, una un poco, ahí no, relaciones, alguna que sea un poco más. Por ejemplo, esto, ¿no? Este algo, esto es un gorrión. Pues ya que voy a decir, puede hacer dos cosas. Puede decir, mandarle un mensaje a esta persona, yo creo que esto es un gorrión, y puedo hacerlo, pues eso ya. Yo, que no se me enfade, creo, que esta es un gorrión. Guarda el comentario. Esta persona cuando entre, pues verá mi comentario, y puede contestarme, no, no, esto es una paloma, pero no, no, es un gorrión. Y, pues, bueno, no sabemos amigos o no. Pero también puedo hacer esto, puedo poner esto, es un passer domesticus. que en la atmósfera ya lo localiza como, ya lo identifica como un pájaro. Guardar. Y aquí sale, esta persona te había dicho, ha dicho que es algo. Alguien, yo, he dicho que es un gorrión, pero si dos o tres personas más dicen que es un gorrión, la atmósfera tiene un algoritmo que dirá, lo pondrá como gorrión. Pues si la mayoría de gente dice que es un gorrión, a lo mejor pasa de ser algo a ser gorrión. Esto el usuario puede decir, no, no, lo que digo yo es lo que es, es su perfil. O sea, que no permite que la gente le ayude, pero por defecto es que permite la colaboración de otros para ayudar a identificar especies. Otra cosa que es interesante para colaborar y compartir información es seguir a personas. Del mismo modo que podemos hacer con Facebook o con Twitter o con otras redes sociales, lo que podemos hacer es seguir a personas. Por ejemplo, yo he visto que Felipe, aquí presente, tiene observaciones muy interesantes y me gusta, ¿no? Y pues porque viaja mucho o lo que sea y le gustan mucho un tipo de especies que a mí me gustan. Pues yo voy aquí y digo, seguir a Felipe. A partir de este momento, cualquier, yo recibiera un mensaje que me dirá, Felipe ha hecho esta aportación a Natosfera. Un mensaje a mi correo electrónico que esté ligado a mi usuario y entonces yo iré recibiendo información sobre la actividad que Felipe tiene sobre Natosfera. Nosotros ahora somos sobre Natosfera. Y esto me permite, pues, seguir, vamos a implementar una cosa que es seguir proyectos, ahora os comentaré lo que es, pero por ahora podemos seguir a personas. Y finalmente este gran apartado que quería mencionar para acabar es lo de gestionar información. Aparte de la información propia, tú puedes gestionar información. Y voy a centrar en dos tipos de cosas que se pueden hacer. Uno son las guías. Uno puede hacer una guía. Aquí tenemos algunas especies de... algunas guías. Y esto simplemente es... Pueden decir, voy a hacer una guía de tal. Nosotros hemos hecho, por ejemplo, una guía de las mariposas del proyecto de monitorización de mariposas que en Cataluña funciona desde hace muchos años. Pues vas entrando todas las especies y esto es como una guía, es como un libro. Esto lo puedes hacer también centrado en un polígono. Puedes decir, en el lugar que yo he creado, Irán, constrúeme una guía de todo lo que ha visto toda esta gente. Entonces puedes construir una guía. Pero si no, es cuestión de... de... de recopilar información. Esta guía tiene... aquí tenéis pues esta de mariposas. Tenemos lo de los árboles del Real Jardín Botánico que por ahora hay tres solo y hay que añadir las fotografías. Pero es una cosa que cada uno puede hacer. Esto para gestionar la información. Dejadme ir un momento a la anterior. Se pueden tener en forma de tarjeta o en forma de cuadrícula y luego esto se puede imprimir en diferentes formatos y que te da diferente información. Para imprimírtela y luego llevártela pues a Irán. Y así tienes tu guía de las especies de Irán. Aquí por ejemplo, con tarjeta nos sale la información que nosotros cuando hemos creado la guía hemos dicho, quiero que me salga esto. Y esto se puede imprimir en diferentes formatos. Así, en fotografía, como cuaderno de campo que te sale en una página del cuadernillo la información y en otro un sitio para hacer un dibujo, para tomar notas, etcétera, etcétera. Está prefabricado. Esto no lo hago porque lleva tiempo pero es PDF imprimir y aquí escoges cómo quieres que se imprima. Y finalmente una cosa que nosotros queremos especialmente y que nos parece especialmente interesante y donde vamos a a invertir esfuerzos es en los proyectos. Los proyectos es otra manera de gestionar información. Proyecto puede ser cualquier cosa. Yo tengo el proyecto de mi casa. Pues yo tengo un jardín en mi casa y quiero saber y quiero que toda la información que yo recojo o alguien recoja me digan pues esto en este proyecto. Y fijaros que proyectos hay ahora hay bastantes. Esto por ejemplo es un proyecto que ha creado una escuela para un trabajo de síntesis. Han ido una semanita aquí al Planes de Son que está en el Pirineo. Los profesores crearon un proyecto delimitaron una zona y todos los estudiantes lo que hacían era hacer lo que les mandaban los profesores pues tienes que encontrar tres animales y tres plantas. Meterlos en este proyecto y decirme pues si es un animal si es un pájaro o un mamífero y si es una planta pues si es califoglio o perenifoglio. Esto ya cuando creas un proyecto puedes decidir la información que quieres que vaya asociada además de la especie y el sitio. En este caso pues había no veo muy bien el número y aquí no lo veo cien ciento cuatro estudiantes que han que han aportado información. Esto desde el punto de vista de los profesores es muy interesante porque pueden hacer grupos y pueden acceder a la información que cada grupo ha trabajado. Pero por ejemplo os puedo mostrar otro proyecto que no es de escuela que lo ha hecho el del organismo de parques nacionales no sabía es que se ve media pantalla solo y aquí fijaros que aquí tenemos de la red de parques nacionales y luego tenemos subproyectos porque se pueden hacer proyectos y subproyectos y cada subproyecto si le damos un clic aquí son los diferentes parques nacionales que hay en España. Si yo me voy al proyecto padre digamos aquí tenemos y es de especies invasoras solo. Esto lo ha hecho parques nacionales para controlar especies invasoras de los parques en los que los agentes de cada parque introducirán información pero también darán a conocer a los visitantes la existencia de esto. Habrá una guía que le dirá busca estas por favor porque sabemos que están pero no sabemos si están en todas partes o no entonces los visitantes podrán aportar información vía Natusfera. Esto hay pocos miembros porque lo están montando ahora pero fijaros que aquí tenemos los diferentes parques aquí no hay aquí están todas las observaciones de todos los parques el conjunto de todos pero aquí tenemos cada uno de los parques por ejemplo no sé cualquiera fijaros que está delimitado el polígono del parque y bueno aquí no hay observaciones creo que en algunos sí que hicieron observaciones es que yo no lo veo bien desde aquí a ver en sordesas hay más miembros y ya hay una observación ¿vale? esto va muy bien para gestionar la información de uno mismo yo puedo hacer un proyecto mío pero puedes hacer un Bioblitz local o un Bioblitz internacional pues lo único que necesitaremos que es lo que haremos luego los que queráis de vosotros pues haremos una especie de proyecto en el jardín botánico y saldremos y os mostraremos cómo se utiliza en sitio la aplicación finalmente en todos los casos para cualquier tipo de observación esté en proyecto o no está esta parte social de poder compartir y poder comunicarse con los usuarios la aplicación ahora está para Android y dentro de muy poco estará para la aplicación para móvil está ya en Google Play y estará dentro de muy poco en App Store pero es que Apple necesita un proceso más largo y trabajoso para publicar las aplicaciones pero está estará disponible muy pronto con esto estoy ahora pasaremos a un turno de preguntas que no sé si a lo mejor también vosotros subís aquí lo que haremos a continuación será bueno las preguntas que sean las contestamos y luego los que queráis y no tengáis un iPhone que tengáis un teléfono con Android si os queréis instalar la aplicación luego saldremos y dentro del proyecto del jardín botánico pues podréis ver cómo funciona la aplicación haremos grupos o depende de los que seamos y lo haréis y luego si queréis podemos volver para ver cómo se ven vuestras observaciones aquí y si alguien ha corregido o ha comentado cosas de vuestras observaciones ¿de acuerdo? o haУ ¿el que se €